...plantearnos. Sebastián, ¿a ti te molestan los chistes de argentinos? No. Te tengo uno. A ver. Son dos argentinos que van a una fiesta muy suntuosa de gente de mucha plata. Y le dicen al otro, che, le decimos que somos argentinos. Y luego dice, ¿qué es ese? Ellos se lo pierden. Puse un tonito, por supuesto. Ahora no lo venga con un chiste dominicano. No, 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 por favor, sería incapaz.